Bienvenidos a todos gente, soy MisterCrod10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo una victoria, como ya os lo dije el día de ayer, han salido los desafíos de un mono del libro de la selva, vale Si visteis esos dibujos de pequeños o los veis ahora, pues sabéis de lo que trata Y nada gente, el día de hoy lo que vamos a hacer es ir a por una victoria con el mono y a ver que tal, a ver si conseguimos la victoria con todo dorado Dejar un like que se agradece mucho, suscribiros al canal de Youtube y nos vemos en el siguiente vídeo, chao chao, hasta ahora Vale gente, primera prueba, pinindola, vamos a darle caña por el top 1, vamos allá gente, vamos a ver Vamos por aquí, vamos por aquí, vale, vamos a intentar siempre que intentamos la victoria estas individuales, hay que intentar todo top 1 Bueno, si se levanta el personaje mejor la verdad, vale, esto por aquí, perfecto Vale, a ver, de momento no es que vayamos perfectamente, pero bueno, vamos bien, vamos ahí top 3, vale, tenemos que estar, en este lado estamos bien, en el lado derecho Tenemos esa ventaja, ellos tienen que venir para aquí, para pasar, a ver, vale, perfecto No me gustaría que me empujase, vale, se ha quedado quito el hecho, que bien Vale, eso de que se quede quito me viene perfecto, nada más Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí Y ahora en principio, stop 1, esto en principio, si no me agarra el tío, perfecto Vale, primera posición para nosotros, eh, vamonos a la segunda prueba, a ver que nos toca Y nada, vamos a, vamos a por la victoria Vale, segunda prueba, todo rodado, con 3 rodillos y sin frutas Vale, pues, vamos a por la victoria, vamos allá, vamos A ver Tu, 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 vamos a por aquí Esta prueba, sin frutas, va a ser un poco meh A ver si muere la gente rápido, al menos A ver, ha muerto solo uno, de momento Vale, ha muerto el tío que me ha agarrao, ok, perfecto Otro menos Claro, la gente muere rápido, pero con frutas morirían más rápido todavía Eso es lo, eso es lo bueno Tu, 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 vale Venga, va, morid Hostia, se han muerto 4 de golpe, tú A ver, joder, si me hacéis caso, así, perfecto Quedan 3 solo Quedan 3, 2 Quedan 2 personas Queda 1 Venga, que muere alguien ahí de eso Ahí está, perfecto Vale, pues, GG, let's go Pasamos de ronda Vamos a la siguiente, bastante fácil, muy, muy fácil de momento Ostras, siguiente prueba Fiesta acuática del pingüino Ay, Dios mío Esta prueba Como la odio Mira que estoy todo el rato jugando esta prueba En el modo de show mixto Y en el otro, en el de la selva Me meto a jugar una partida de show principal Y me toca esta prueba de los pingüinos No me la quito en medio Ni queriendo A ver, somos Yo creo que va a haber una prueba más Yo creo, incluso A ver, ¿cuántos clasificados somos? Somos 16 Sí, hay una prueba más todavía, vale Después de esto va a haber otra Puede ser equipos de 8 contra 8 O machacabotones O alguna cosita así Ahora veremos Vale, pillamos este Nada, de lujo De locos, de locos Vale, vamos aquí Rápido Perfecto Es que suba esto Y en principio ya está Ya Ya hemos ganado, yo creo Si no viene nadie Hemos ganado Viene ese tío a por nosotros Pero bueno Me da un poco igual 23, 24 Y lanzo el pingüino para abajo Otro top 1 Madre mía Todo dorado Qué locura Pues nada Pues nada, gente A esperar a que clasifiquen Vamos a la siguiente prueba Vamos allá Ojito La variante difícil De supervivencia En la nieve Hostia, esto puede ser Una matanza grande Somos solo 16 personas Creo que voy a ser el El que voy a romper Todo esto El que voy a romper Todas las del medio Para que la gente se caiga ¿Por qué? Pues mira ¿Por qué no? Vamos a romper cosita A ver si la gente muere Y somos pocos Luego la final Creo que han muerto ya dos Qué locura Madre mía Están muriendo rápido De momento Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale Esto por aquí Rompemos Rompemos Perfecto Esto chilling Esto por aquí Oh Guau Qué locura tú La que me he salvado Ha muerto bastante gente ya Eh Han muerto unos cuantos Con la broma Vale Esto lo rompemos Por aquí Uy, uy Cuidado Cuidado Vale Buenísima Vale Bro Que quedamos Solo cuatro Te quedamos tres No te puedo creer What? Casi gano en esta prueba Gente What the fuck ¿Qué está pasando? He intentado matarlos Para ganar la prueba Directamente O sea Hubiese sido Una locura En verdad No te puedo llegar A creer Lo que estoy viendo Hubiese sido Una auténtica Locura Ganar En esta prueba Yo creo que Me dan diez segundos más Y los tiro los dos Cinco segundos más Festival de saltos Con tres personas Creo que literalmente Me voy a No sé Ay Dios Y ventilador encima Vale Serán buenos Serán malos Morirán Antes de que se caigan Todas las baldosas Lo sabremos En En Los próximos Dos minutos Vamos a ver A ver qué pasa Qué locura Acabo de ver Vale Bueno A ver Veremos A ver Cómo son De momento Parece que saben Pasar el ventilador O sea Van corriendo Hacia la dirección Contraria No No veo nada No veo nada Que pueda decir Son malos Vamos a ver Esto por aquí Se va Aquella de allá Se queda Solo una Aquella Uy 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 Le ha empujado Muchísimo Eso Ok Vale Se va Esta Hombre Estaría Bastante gracioso Que se quedase Aquella sola La verdad Sería increíble Vale Bien Se va Aquella Yo creo Que el rosa No se le da Muy bien El ventilador No sé No sé Por qué Pero El rosa Yo creo Que muy bien El ventilador No se le da Gente No sé No sé Si Compartís Mi opinión Vale Esto por aquí Ok Pues nada A ver La verdad es que Debería intentar Quizá Debería intentar Quizá Matar al tío Porque está Veniendo a agarrarme Deberíamos intentar Matarlo Ok Esto por aquí El tío está Veniendo a por mí Todo el rato Venga Pues sí Venga Ven a por mí Otra vez Pues GG Gente Ganamos La partida Victoria Con la skin Del mono Victoria con la skin De Rey Luis Del libro De la selva Espero que os haya gustado Muchísimo Gente Dejar un like Que se agradece mucho Y nos vemos En la próxima Chao Chao Adiós Chau Chau